Los espectáculos La Ciudad de México y Guadalajara Alicia Keys dio su primer concierto en la Ciudad de México y expresó que fue para ella como un sueño, ya que en estos 22 años de carrera, México siempre ha estado presente. Ángel Aguilar la acompañó en una presentación especial a la ganadora de 15 premios Grammy durante la noche. Kylie Minogue dio a conocer que su nuevo disco Tension será lanzado el próximo 22 de septiembre, esto con el lanzamiento del tema Padam Padam. Anticipó que este es un trabajo lleno de canciones pop sensuales, destinadas para la pista de baile, eufóricas y empoderadas. Middle Walker, la hija de Paul Walker, sigue los pasos de su padre y se integra a la saga de Rápidos y Furiosos. La actriz estuvo presente en Roma al lado de Vin Diesel, quien expresó estar orgulloso de ella y que los sueños se vuelven realidad. Maite Perroni y Andrés Tobar ya son papás. Le dieron la bienvenida a Lía y a las desveladas, con una fotografía en donde los tres salen tomados de las manos. Adrián Uribe y Twanny Martins completan la familia. Reveló el comediante a través de un video cómo se vivió la revelación de género. Con este niño es el tercer hijo del también actor de 50 años. Ya nació Cayetano, el cuarto hijo de Adal Ramones. El comediante agradeció las buenas libras y oraciones de familiares y amigos y posteó la fotografía del recién nacido junto con su esposa Carla. En el teatro, ya tenemos plan para el próximo martes, ya que nos invitan a ver Incendios. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lucia Madariaga y actualmente formo parte del elenco de Incendios. Les recuerdo que estamos todos los martes en el foro Lucerna a las 8 de la noche. Y pues bueno, esta historia habla sobre una promesa de una madre y su hijo, una promesa dolorosa y hermosa que al final se cumple. Y pues bueno, además de eso, habla de la guerra, de la amistad, de las mujeres. Y creo que es un texto que todos deberían de conocer con estos actores maravillosos con los que me toca dar función. Así que pues bueno, los invitamos. Pueden conseguir sus boletos por Ticketmaster o en la taquilla del teatro. Y aprovecho para agradecerle a Jaime Núñez y a Grupo Fórmula por apoyarnos. Nos vemos muy pronto en el teatro foro Lucerna. Y tengo 10 boletos para el misterioso caso de la sombra para hoy a las 12 horas en el Teatro Milán. Una obra que a todos les tocará el corazón, ya que invita a abrazar los pedazos rotos de nuestras historias familiares. Solo escribanme a mi Instagram, Pris Gil. Y me despido recordándoles que el próximo miércoles 24 se llevará a cabo el concierto de Wilson y Yandel, la última misión World Tour en el Foro Sol.